La tensión que existe entre el hijo menor de Vicente Fernández y su exesposa Mara Patricia Castañeda parece que aún está vigente y esto le llamaría muchísimo la atención a los fanáticos de la dinastía Fernández. Vicente Fernández Jr. acudió a la celebración para darle el último adiós a su padre, de la mano de su actual pareja Mariana González. Un momento algo incómodo sucedió cuando Mara Patricia Castañeda, exesposa de Vicente Jr. llegó al evento. Vicente Jr. va a saludarla y le habla a Mariana para que haga lo mismo. Vale la pena mencionar que para este momento ambas se saludaron como si fueran las grandes amigas de la vida. Se dieron un abrazo muy cariñoso. Doña Cuquita Abarca se encontraba en la primera fila, al lado del féretro donde descansaban los restos, del intérprete de Acá Entre Nos y Un Millón de Primaveras. Mara Patricia llegó a platicar con Doña Cuquita y en ese momento su ex suegra le pidió que se sentara a un lado de ella. Vicente Fernández Jr. y su novia se quedaron una fila atrás. Recordemos que Vicente Fernández Jr. y Mara Patricia Castañeda estuvieron casados. Por más de ocho años ellos contrajeron matrimonio en la Ciudad de México en el 2007 para después divorciarse en el 2015. En el momento en el que Doña Cuquita invitó a Mara Patricia a sentarse en primera fila con ella, todos los medios de comunicación y los que estaban ahí presentes aseguraban que entre ellas todavía existe un gran cariño. Mara Patricia hasta le ofreció a Doña Cuquita que se maquillara un poquito y hasta le dio sus aretes para que se viera un poquito más presentable, a pesar de que literalmente había perdido el amor de su vida. Después de unos momentos Vicente Jr. y Mariana se cambiaron de lugar y se fueron ahora sí a la primera fila. Sin embargo vale la pena mencionar que tal cual este no fue el primer encuentro entre Mariana y la periodista de espectáculos. El 14 de diciembre por la mañana Mara Patricia se acercó a una camioneta, donde venía Mariana, ella la entrevistó y a pesar de que la periodista fue muy formal y la influencer se dirigió con mucho respeto a Mara Patricia, todo el mundo tachó este momento como algo muy incómodo. La coordinadora de espectáculos de Televisa le preguntó a Mariana si ella estaba apoyando a su familia y a su pareja en este momento tan triste. Obviamente todos sabían que estaban hablando específicamente de Vicente Jr. Mariana con sus propias palabras respondió Claro, aquí estoy. Aunque lo peor pueda pasar. Están todos de basados, pero aquí estamos. La entrevista finalizó y en ese momento Mara Patricia le dio las gracias a Mariana por haberle atendido la entrevista. De repente Mariana la tomó de las manos y le dio un beso. Mara Patricia le dijo un nombre, espérate, no hagas eso. A lo que la actual novia de Vicente Jr. le respondió No te conocía en persona, pero de verdad te admiro mucho. Lo que se dijo en algunos medios de comunicación fue que definitivamente, además de ser muy incómodo ese momento, ambas se portaron muy profesionales. Mara Patricia Castañeda sin duda alguna es una mujer muy profesional. Por lo mismo sabe cómo diferenciar el trabajo de la parte emocional. La periodista estuvo ahí presente cubriendo el velorio y la despedida a Vicente Fernández hecha en Guadalajara. Una pérdida que seguramente para ella también tuvo que tener algún significado personal, ya que estamos hablando de su ex suegro. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.